A veces cargo, a veces no, porque a veces miro y a veces no. Miramos todas las pelis de estreno, yo me instalé el prepago en el reno. Se ve tan bien que me corro el mechón. Lo compré, lo instalé, veo todas las ligas en casa. Mi cuñado se instaló en el comedor con la carpa.